Licenciadito Roldán, no quiero gastar mucho mi tiempo contigo, por eso voy a ser muy breve para advertirte algo. Hoy a las 9 de la noche, punto, más vale que estés preparado, porque a las 9 de la noche tú y yo tenemos un encuentro arriba del ring, y tú ya me conoces, yo no ando con rodeos. La legión extranjera tiene los derechos legítimos para tomar las riendas de triple A, y vas a tener que alinearte y hacer lo que yo te diga. No se te olvide, las 9 de la noche, tu destino, ya está escrito. La lucha libre mexicana, engalana su función para recordar a uno de sus gigantes en el espectacular, homenaje a Antonio Peña, héroes y notales 3. Batallas que llegan a su clímax en el marco de la monumental arena Monterrey, intuición y fuerza en una temible lucha a ciegas. El tirantes prepara un maléfico plan que pondrá dos fuerzas supremas a su servicio. Doctor Wagner aumenta su legión con la imponente Wagner manía. El mundo del mesías está en grave peligro. Recordando a una leyenda, con títulos en disputa, con rivalidades que no pueden contenerse, con la magia, la destreza y el valor del increíble elenco triple A. Bienvenidos a la Magna Fusión, héroes y notales 3.